¿Qué pasará en la nueva temporada? ¿Tocas mi puerta? ¿Por qué se separaron Eda y Serkan? ¿Por qué se fue Eda al extranjero? ¿Qué nos espera en la nueva temporada? Todo y más, antes de pasar al video de nuestro video, aquellos que digan, Playdor nunca debe llegar a la final, deben suscribirse al canal y abrir las notificaciones, demostremos nuestra fuerza a los guionistas. Además, los que dicen que extrañamos tanto la serie, que empiece, me gusta el video y se muestra en los comentarios. Habrá un salto de 5 años en la exitosa serie Robar Puerta, que se lanzó recientemente en el tráiler de la segunda temporada. En los nuevos episodios, la historia se enriquecerá aún más con nuevos jugadores. Uno de los nuevos actores resultó ser Aise Akin. Se informa que Akin dará vida al gerente del hotel en la serie. Especialmente en la serie de comedia romántica, que sigue destacando con sus ventas en el extranjero, se espera la segunda temporada para traer grandes cambios. Con la primera información se anunció que Eda sería madre, pero no se supo si su padre era Serkan, pero según la última información, estaba claro quién interpretaría a los hijos de Eda y Serkan e incluso a los hijos de nuestra pareja. En la serie You Play Door, Maya Basol interpretará a sus hijos de 5 o 6 años, Maya Basol, que es un fenómeno de las redes sociales y también es modelo. Fue elegida porque se parece mucho a Hande Ersel. Maya Basol ha sido el rostro de muchas marcas hasta ahora. Ha estado en las redes sociales. El niño de 6 años ahora comenzará su aventura en las pantallas con la serie. Juegas a la puerta. Serkan quería dejar a Eda por su enfermedad y distanciarlo de sí mismo. Eda regresó años después y le dio a Serkan un gran impacto con su periodo. Serkan y Eda estarán en conflicto entre sí en los primeros episodios, y en este proceso, la enfermedad de Serkan se repetirá una y otra vez. Cuando Serkan se entere de que tiene una hija de Eda, estará feliz y reaccionará con Eda porque se ha estado escondiendo de él durante tantos años. Los bebés de Piril y Enin, así como de Eda y Serkan, habrán crecido y nosotros será testigo de sus momentos románticos en nuestra pareja. Por otro lado, Melissa Doniel, quien dio vida al personaje de Serkan en nuestra serie, se despidió de nuestra serie. No olviden dar me gusta al video, los que aman la serie Playdor y nunca quieren llegar a la final. Apoya la serie, puedes suscribirte al canal y abrir notificaciones. Eso es todo por ahora. Cuídate. Adiós.